Bendiciones, bendiciones, aquí estamos, aquí estamos, vamos a acomodarte el changarro aquí. Saludos, bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Bendiciones, vamos a compartir, bueno, desde Radio La Voz de Abril para el pueblo Nicaragua y el mundo. Bendiciones a todos. Bueno, aquí estamos, aquí estamos poniendo música, música, música maestro. Bendiciones, saludos, compartan la transmisión. Desde Radio La Voz de Abril estaremos transmitiendo, poniendo todo lo que a ustedes les guste, música, estaremos poniendo noticias, estaremos poniendo y compartiendo con todo el pueblo de Nicaragua, bueno, y no solo de Nicaragua, Centroamérica. Así que compartan la transmisión, les agradeceré mucho, mucho que compartan la transmisión, porque bueno, aquí vamos a dar una charladita ahorita, bueno, relax, relax, relax. Así que les agradezco a todos los buenos que se están conectando a la transmisión de la radio, que compartan la transmisión. Nidia, Nidia, Nidia Fleit. Bendiciones, bendiciones, mi hermana. Hasta allá, Sacramento, California. Saludos, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo, otro día más, trabajando, luchando, bueno, y dándole con todo. Saludos, vamos a poner, vamos a poner, vamos a alegrar ahorita un rato el ambiente, ¿les parece? Saludos a Porfirio Berrío, bendiciones, parte del equipo de Vandálicos. Saludos a mi hermano, bueno, que están conectados a esta hora, bueno, creo que a partir de ya, creo hoy, les voy a dar el horario. Saludos, Catalaya, España, bendiciones, saludos, saludos a todos los hermanos que están conectados a la transmisión del día de hoy. Bendiciones, sé que estamos compartiendo de la página, directamente de la página La Voz de Abril. Así que les voy a dar que le den le gusta a la página para que podamos seguir haciendo más grande la transmisión. Porque ayer estábamos haciendo la programación de Facebook. Saludos a nuestra hermana Marcia Silva, bendiciones, saludos, saludos a todos los hermanos que están conectados a la transmisión. Ayer lo hicimos desde Facebook y realmente tuvimos, bueno, tenemos miles y ya más de mil de reproducciones. Y eso vale la pena, sabemos que nosotros no desmayamos. Les voy a poner una cancioncita para que se les alegre el corazón, ¿verdad? Porque no podemos estar desmoralizados. Ánimo, mi gente. Así que saludos, vamos a bailar, Catalaya, saludos. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Yo decidí hacer una lucha con alegría, con entusiasmo. Nada de estar triste. Este dictador lo vamos a sacar porque lo vamos a sacar. Pero sí, tenemos que estar animados. Así que todos los que están en la radio, la voz de Abril, pueden estar escuchando la música. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Ayer me estaba equivocando, ¿verdad? Le agradezco su comentario y le agradezco que compartan en la radio. Que es muy importante compartir. Es decir, vamos a hacer de esta radio una radio para estar animando. Y eso es lo que estaba pensando porque he venido analizando en la radio. He venido analizando la lucha. Que a veces estamos tristes. A veces estamos, no, que solo lamentando. Nada de lamentarnos. Vamos a sacar a este Raymond con música, con alegría, con entusiasmo. Porque a Daniela Ortega le duele que nosotros estemos contentos. Así que ánimo, mi gente. Compártanla en la transmisión. Es muy importante estar siempre levantando la moral del pueblo de Nicaragua. Nicaragua, nosotros nicaragüenses somos alegres. Somos gente de ánimo, de entusiasmo. Somos gente que nunca bajamos la guardia. Que estemos jodidos. Decimos, estamos bien. Y eso es lo más importante. Así que a todos esos vandálicos. A todos esos vandálicos que están en la lucha. Les agradezco que compartan la transmisión. Y bueno, después vamos a bajar un poquito la radio. Porque como quiera la radio sigue trabajando. Saludos a Giovanna Cruz. Bendiciones a Adrián Rivera. Saludos a Tayá Juárez, California. Bendiciones a todos los 50 estados de la Unión Americana. Por favor, compartan la transmisión a todos los nicaragüenses que están en los 50 estados. Bueno, yo siempre menciono a los que más me acuerdo, ¿verdad? Pero sé que hay nicaragüenses en toda Latinoamérica y el mundo. Así que bendiciones. Desde aquí, Radio La Voz de Abril. Les saluda a su hermano Don Ariasán. Que va a estar alegrándoles el espíritu, el alma. Muchachos. Daniel Ortega no nos puede ver triste a nosotros. Saludos a Jorge Barreda. Claudia, bendiciones a esa familia. Esa hermosa familia que realmente vale lo que pesa. Saludos desde aquí de Houston, Texas. Transmitiendo para Nicaragua el mundo. Animando al pueblo de Nicaragua. Que continuemos como hermanos juntos. Dejemos de andar peleando. Como niños. Hay que continuar firmes, justos y unidos. Hasta derrocar la tiranía. Bendiciones a todos. Pueden estar escuchando en la radio. De ese gusto, de ese gusto. Una hora de transmisión. Quiero decirles que a partir de hoy. A partir de hoy. La programación habitual desde hace ya casi tres años. Que estoy transmitiendo y que comencé. Cuando se me caía el teléfono. Ustedes se acuerdan cuando se me caía el teléfono. En el carro y que iba manejando. Hoy ya significa que vamos avanzando. Vamos preparándonos para la batalla. Bueno, vienen las elecciones sin condiciones. No importa, dicen los políticos. Como sea. Pero no. No es así. Quiero decirles. Quiero decirles. Que hay que hacer bien las cosas. Para que no lo lamentemos después. Es muy importante. No hagan mal las cosas. No se vendan. No se rindan. Jamás. No vale la pena. Ese cochino dinero sucio de Ortega. Está contaminado. Hay que ganarse el dinero bien, derecho. Con que la gente se sienta feliz. Feliz. De que nosotros estamos ganando otro dinero con el señor de nuestro frente. Pero también que lo hagamos bien. Es muy importante. Sé que tienen que haber políticos. Sé que tienen que haber políticos. Pero también. También es muy importante que. Que tomemos en cuenta. De que en Nicaragua. No hay garantías. Muchachos. Por favor. A esos muchachos que andan en la política. Es muy importante. Que ustedes. Oigan que bárbaro. Le voy a subir para que se alegre. Ni de ahí. Y se alegren todos los que están conectados. Así que. Gracias a todos los que están conectados a la transmisión. Miren. Y yo quiero hacer. De este programa. Algo tan importante. Para los nicaragüenses. Para los nicaragüenses. No. Los nicaragüenses. Nosotros nos gusta bailar. Nos gusta joder. Nos gusta hacer. Estar alegre. Contento. Yo no he visto una nicaragüense que no le guste bailar. Es mentira. La nicaragüense que no me dice que no le gusta bailar. Me está mintiendo. Porque si. Estamos en una fiesta. Estamos en un convivio. Decimos vamos a bailar. Todo el mundo baila. Salsa. Merengue. Cumbia. De todo. Así que. Es muy importante. Que este programa. Que este programa. Sea para animar corazones tristes. Así es. Saludos. Andreita Lanusa y a Toñito. Bendiciones. Gente que está en la lucha. Forever. Forever. No tenemos necesidad aquí en Estados Unidos. De vendernos ni rendirnos. Jamás. No tenemos por qué hacer. Y seguimos exigiendo. Seguimos exigiendo. Escúchense bien. La libertad de nuestros hermanos secuestrados. Políticos. Ya estamos haciendo campaña. Ahí está Porfirio. Porfirio. Porfirio Berrío. Un hombre que tiene una inteligencia extraordinaria. Me siento orgulloso de estar trabajando con él. ¿Verdad? Porque. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. También no está a ser humilde. Tenemos que aprender. Escuchar. Opiniones. De eso se trata la democracia también. Así que de eso se trata la democracia. Yo les agradezco que compartan. Hay que compartir esta página. Porque recordemos que esta no la pueden tumbar. Porque no es Facebook. No es lo mismo que Facebook. Que te tumba a la hora que quieres. A la chingada. Si Facebook nos tira. Estamos preparados para el plan B. Así que saludo a Johanna Cruz. Y a todos los que se están conectando. Compartan la transmisión. En esta página no tenemos muchos seguidores. Más sin embargo. Ahorita nosotros vamos a ver que entre un poco gente. ¿Verdad? Podemos compartir por Facebook. De Facebook. Es decir. Pueden irse a la página. La Voz de Abril. Que estará transmitiendo para Nicaragua el mundo. ¿Verdad? Y que es muy importante. Y que queremos que esta transmisión. Se distribuya a nivel mundial. Saludos a todos los catrachos. A todos los salvadoreños. Tengo muchos amigos mexicanos. Que ya tienen el link de la radio. Y que también van a transmitir. Les gusta eso más. Y les gusta. Ustedes saben. Las vironas. Hoy día sábado. Las vironitas. Blah, blah, blah. Ya ahorita. A las 12 del día. Ya comenzaron a tirar chelas. Ya terminan el trabajo. Reciben el cheque. Y al bailongo. Antes ellos iban a bailar. Allá a las pulgas. Ahora ya no. Así es hermano. Que yo realmente quiero decirles. De que. Tenemos que seguir trabajando. Seguir trabajando. Seguir trabajando. En consolidar. Una sola fuerza. De todos los nicaragüenses. No. Esta lucha. Recuerden. Esta lucha no es política. Esta lucha no es politiquería. Esto no es de politiquería. No. Le estamos diciendo político. Porque solo los políticos. Quieren ir. A unas elecciones. Cuando no hay condiciones. No estamos en contra de las elecciones. No. Las elecciones son importantes. Como lo he hablado yo. En mis transmisiones. Y como lo hablan muchos hermanos. Pero cuando estás. En una. En un país. Donde existe la verdadera democracia. Donde el respeto. Al voto. Es muy. Es muy firme. Y que realmente. Hay. No hay fraude. No hay mentiras. No hay corrupción. Pero bueno. Hay de ellos. Hay de ellos. Porque nosotros. Le hemos venido diciendo. Muchachos. No se aceleren. Hombre. Si tienes ambición. Si quieres quedar en un puesto público. Espérate. Espérate. Ya verás. El tiempo de Dios perfecto. Y nosotros vamos a seguir en la lucha. Si se van a elecciones. Y se dan a Ortega en el poder. La lucha sigue. La lucha sigue. Es lo que más. Así que hoy. Hoy. Los invito. A que todos estemos animados. Que continuemos. Siempre unidos. Que sigamos trabajando. Que estemos dispuestos a apoyar. La lucha de Nicaragua. Que es lo más importante. Verdad. Hay que hacer. Muchas cosas. Que tenemos que hacer. En las redes sociales. Yo sé que. Muchos hermanos. Ya están en Instagram. Otros hermanos. Están en Twitter. También trabajando. Y anunciando. Hay que seguir denunciando. Hay que seguir trabajando. Con las redes sociales. Que eso es muy. Pero muy. Pero muy importante. Las redes sociales. Han sido un fusil. Como lo dije ayer. En esta lucha. Y eso es muy importante. Tenemos que trabajar también. Oye. Por si está Carola por ahí. Así que. Es muy importante. Es muy importante. Que nosotros sigamos. Siempre derechistas. Así que. Mis hermanas. Damas de casa. Si están ahorita. Empiecen a hacer unos. Unas carnitas. Con chilitos. Alapeños. Tírense unos tacos. Y bueno. Escuchen música. Disfruten el programa. Hay que compartirlo. Hay que seguir. Animando. Al pueblo. A que continuemos. En la lucha. No tenemos por qué nosotros. Rajarnos. De esta lucha. Y los que se rajaron. Los que se han rajado. Porque dieron. No pues. Yo me rago de esta lucha. Porque esta lucha. Todo se vendió. No te rajes. No te rajes. No vale la pena. Hay que regresar. Hay que hacerle el llamado. Si estas por convicción. Y amas la patria. Démosle con todo. Démosle con todo. Continuemos firme. Así que les agradezco. Sus comentarios. Por favor. Sus comentarios. Pueden seguir oyendo. Ah. Ahí la tenemos. Ahí está tu canción. Carola. Hasta le voy a subir. A la canción de Carola. Así que. Bendiciones. A todos. Los que están. En la transmisión. Sé que por aquí. No se va a conectar mucho. Pero si ustedes comparten. Nosotros. Nosotros. Vamos a hacer grande esta página. Que es de ustedes. Que para estar informando. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Con. Con. Programaciones especiales. Voy a presentar ya. Posible. Hoy en la noche. Parte de un. Un. Parte de un. Documental. De cómo fue la Navidad Roja. Que cómo fue. Que cómo ha venido trabajando el régimen. Asesinando. Nicaragüenses. Escuchen bien. Y siguen asesinando. Los asesinatos no paran. Están a la orden del día. Así que. Yo le digo. Por favor. Muchachos. Sigamos. Continuemos. Estemos observando. Qué es lo que va a pasar en Nicaragua. Nosotros somos fiscales. Vamos a ser jueces. Porque vamos a estar viendo. Estamos preparados. Para darle con todo. Así que. Bendiciones a todos. A todos los que quieran celebrar. Su cumpleaños. Por favor. Mándeme con tiempito. Donare. Tal día va a haber un cumpleaños. Y le vamos a hacer una fiesta. En la radio. Me parece. Así que. Gracias a todos los que están conectados. Siete personas que están conectados. Y sé que más. Más visitantes. Tenemos en la radio. ¿Verdad? Para que continuemos. 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 Y continuemos. También quería tocarles. Punto muy importante. Como es. Cuál va a ser el paso. Sigue. Sigue. Y sigue. Hasta derrocar. La tiranía. Es muy importante. Muy importante. Recuerden. Qué bárbaro. Saludos. Cristian. Así que ponete alegre. Cristian. Bueno. Cristian. No toma. Pues se va a tirar una cervecita. Yo voy a celebrar. Con un poquito de jugo. De naranja. Así que. Definitivamente. He visto. Muchos candidatos. Que están saliendo. Y yo les voy a decir. Una cosa. Muchachos. Respeto eso. Que la gente aspire. A estar en puestos públicos. Pero. Yo les dije. Si acuerdan. Una vez. Les dije yo. En mis transmisiones. Que iba a llegar el momento. Donde muchos. Iban a rajar. Muchos. Iban a vender. Y iban a salir. Los falsos opositores. Y iban a salir. Los que andan. Por intereses personales. Los que andan. Por ambición al dinero. Y los que andan. Trabajando para el régimen. Es un cachimbo de gente. Que están desplazadas. Buscando. El hueso. Buscando. La silla. Ya les dije yo. En el oriental. Hay bastantes sillas. Allá están. Creo va. Te dan cinco sillas. Por cien. Por cien. Dos. En Córdoba. Creo. No sé cómo están allá. Así que es muy importante. Miren. Esto no es un relajo. Esta lucha. No. Es. Un relajo. Esta lucha. No es un relajo. Si muchos pensaron. Que esta era. Para negociar. Están jodidos. Recuerden. Que hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Que tenga esta lucha. Muchos miles y millones. De nicaragüenses. Que están en esta lucha. Amelie Chuguin. Bendiciones. Apareciste. Qué bárbaro. Te la estabas perdiendo. Así que bendiciones. Póngale por favor. A la página me gusta. Si estuvieran en Facebook. Ahorita. Estuviéramos. Ya lleno. Porque la gente. Que ya sabe. Que la. La voz de abril. Verdad. Está. Pero. En Facebook. Es donde yo he estado. Todo el tiempo. Así que como. Empezaron a reprimir en Facebook. Entonces yo dije. Bueno. Alí está tu mal. Y la alí está tu maletito. Y te va retirando de Facebook. Pues lo vamos a tener ahí. Pero. Las programaciones. De lo que es. La agenda. Que vamos a tener. De trabajo en la radio. Va a estar. Bien. Organizada. Así que saludo. Bendiciones. A todos los que están conectados. Qué bárbaro. Saludo a Cristian Martínez. Guerrero. De corazón. Ánimo. Mi gente. Allá donde te encuentres hermano. No sé por dónde está. Pero bueno. Lo más importante. Es que. Estamos en la lucha. Así que. Si les gusta la rola. Pura come. Si no les voy a poner baladitas. Tranquilo ahí. Para que estén relax. 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 Haciendo la sopa. Hoy es día de la sopa. Carola. Hoy es día de la sopita. Andreita. La lusa. Bueno. Andreita. Se hace una comida deliciosa. Así es que. Tenemos que agarrar. Esta lucha. Otra vez. Volver a recuperar. El ánimo. El entusiasmo. De muchos hermanos nicaragüenses. Que se han demoralizado. Porque creen. Es mejor. Que esté saliendo todo este cochinero. Como dice un amigo. En nuestro grupo. Todo este cochinero. Es mejor que salga ahorita. Para de allí. Ver. Cuál es el liderazgo. Bueno. Que va a salir. Hasta la vez. Nadie ha presentado. Una propuesta. Que realmente. Que el régimen. Haga temblar. Y además. Después de eso. Elecciones. Sin condiciones. Hay muchas posibilidades. Que no van a haber. Recuerden. Vamos. A presionar. A la OEA. Que cumpla. Con lo prometido. La OEA. Nos ha visto la cara de tontos. A nosotros. ¿Verdad? Nos ha visto la cara de tontos. A nosotros. Creyendo que nosotros nos comemos. Nos chupamos el dedo. Y eso no va a pasar. Porque nosotros. Vamos a recordarle. Y los vamos a empezar a denunciar. Recuerden. Hay que denunciar a la OEA. Porque la OEA. Y le voy a dejar un poquito a la radio. Escuchen bien. La OEA. Es una. De las causas. Y las que están. Exigiendo a nosotros. Que nos vayamos a elecciones. Recuerden muy bien eso. Hay que presionar. A la OEA. Porque la OEA. Ellos están desvengando. Un cachimbo de dinero. Que ganan esa gente. Por estar allí. Veniendo a sentarse. Una hora. Dos horas. En una. En una reunión. En la asamblea general. De la OEA. Y ellos. Para ellos. Es negocio. Para ellos. Que esto no se acabe. Para ellos. Que no pare la matanza. En Nicaragua. Porque ellos están. Ganando billete. Mientras. El pueblo de Nicaragua. Está muriendo. Así que. Hay que seguir. Denunciando a ellos también. A todo. El que nos quiera mandar. Desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos. De Norteamérica. A todo. El que nos quiera. Poner. En una situación. Que el pueblo. No está de acuerdo. Lo vamos a denunciar. Como cómplice. De los comunistas. Terroristas. Es muy importante. Que nosotros. Sigamos. En ese punto. Nosotros exigimos. Que sean liberados. Los secuestrados políticos. Y no solo eso. Es uno nada más. De los puntos. Recuerden. Uno más. De los puntos nada más. Uno de los puntos nada más. Pero después. Vienen un montón. Miren. Hay que. Hay que pedir justicia. Por los asesinados. Por los desaparecidos. Hay que pedir justicia. Por los exiliados. Que fueron expropiados. De sus bienes. Por cierto. Tengo información. Tengo información. Es muy importante. Que. Los terrenos. Que están solos. En Nicaragua. Ya los están quitando. Están posicionando. Piricuacos. En esos terrenos. Así que. Tienes tu terrenito hermano. Mejor buscas. Qué hacer con él. Porque estos. Piricuacos. Te lo van a robar. Ellos han vivido. Ellos han vivido. De eso. Toda la vida. Así que. Es muy importante. Todos. Todos. Nos mantengamos. Nos mantengamos. Nos mantengamos. Siempre. Al pie del cañón. Pero siempre. Con el ojo al Cristo. Con el ojo al Cristo. A ver. Dice. O a él. Es la principal. Claro que sí. Dice. Joanita. Dice. Johanna Cruz. Dice. Son los cómplices. Claro que son los cómplices. Señores. Cuando nosotros fuimos a la marcha de los mil. Fue un. Un trabajo. Grandísimo. De dos meses. Para organizar la marcha de los mil. Y qué pasó. No nos escucharon. Les valió madre. Les valimos madre a nosotros. Ni tan siquiera. No les interesa. ¿Saben por qué? Porque es decir. Estos madres nos quieren. Que nosotros nos digamos. Ganando dinero. Escuchen bien eso. La OEA. Hay que presionar este almugre. Hay que presionarlo. Sin vergüenzas. Criminales. Son criminales también. Todo el que nos mande a elecciones sin condiciones. Sabiendo que van a haber un cachimbo de asesinados. Tienen que pagar en las cárceles. Tienen que pagar. Por favor. Tienen que pagar. Aquí la ley va a ser pareja. Y si nosotros estamos en esta lucha. Saludos a Junior. Veniciones Junior. Si nosotros estamos en esta lucha. Parémoslos a como dicen los nicaragüenses. Parémoslos con huevos. Parémoslos con huevos. Los tenemos atarantados a todos. Hasta los mismos politiqueros. Están descontrolados. Parémoslos a como se es. Adidas de Los Ángeles. Veniciones. Parte de nuestro equipo. Excelente trabajo. Veniciones. Parémoslos con todos los fierros. Parémoslos con todos los miren. ¡Firmes! No vale la pena. Si no, ¿para qué murieron la gente? ¿Para qué murió esa gente? ¿Ah? Continuemos. No pasa nada. Nosotros vivimos resistencia. Y no le pedimos a nadie. Nosotros somos gente que de nuestros recursos. De nuestra propia. De nosotros mismos ayudamos. Así es que vamos a ayudar. Hay grupos. Hay grupos. Hay grupos aquí en Estados Unidos. En California. Que dicen que son representantes de la diáspora. Eso. Todos esos son negociantes. En su momento los vamos a denunciar. En California. Está lleno de piricuacos. Y todos esos piricuacos que están en California. Hoy dicen que son representantes de los nicaragüenses. Miren. Ahora es que un piricuaco te va a representar. Ve qué cara esta. Así es que son fuertes estos piris. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Pero más fuertes que la chicha bruja. O sea. Ellos vienen y se arman un grupo de piris. De piricuacos. Fransandinistas. Se organizaron en California. Tienen ONG. Tienen todas las organizaciones. Y van. Dicen. Nosotros representamos a los nicaragüenses. Los debo de ver yo. Otra vez. Porque ya más o menos los conocí. Los debo de ver cara a cara. Me dicen que me representan a mí. Y les voy a partir sus madres. Porque ellos no pueden decir que representan a un verdadero azul y blanco. A un verdadero luchador. Nada. Y son piricuacos. Son los que están oxigenando a Ortega. Son los que con su ONG están haciendo negocios en Nicaragua para ponerlo al dictador otra vez. No permitamos eso. Si estamos en esta lucha. Terminemos lo que comenzamos. Terminemos lo que comenzamos. Los piricuacos. Los piricuacos. Los piricuacos. Están en problemas. Ellos lo saben. Que en Nicaragua. Casi todos los 7 millones de nicaragüenses. Están en contra de este maldito régimen. ¿Verdad? Así que los vamos a acabar. Y a esta música les vamos a poner así. Contentos vamos a llegar. Y les vamos a dar a donde no es. Pero sigamos unidos. No nos rajemos. Que no te quite el tiempo tanto esas elecciones. Si aún y los mismos muchachos que están en la política saben que es lo que piensan hacer. ¿Saben por qué? Porque cuando no tienes todo en tus manos no puedes prometer nada. ¿Me entiendes? Si tú prometes algo. Si tú le dices a tu hijo. Te voy a regalar este pan. Es porque el pan lo tienes en las manos. ¿Me entiendes? No puedes prometer lo que no cumple. Yo eso lo dije en el 2018. 2018, 2019 a finales del 2018. No pueden prometer lo que no tienen muchachos. Si ustedes se unen al pueblo. Yo les aseguro que todos juntos vamos a destronar este régimen. No pueden brincar obstáculos ni escalones. Hay que seguir, seguir, seguir dándole hasta que lo debilitemos. Porque de todo modo este régimen va a ser bloqueado cada día económicamente. Porque las sanciones las vamos a pedir exigiendo. Vamos a seguir exigiendo que se quite el casta de Nicaragua hasta que esta situación cambie. Hasta que Daniel Ortega pague por los crímenes de deshumanidad. Así que es lo que yo les recomiendo. Hay que seguir resistiendo. Y quiero recordarle, yo no rechazo elecciones. Rechazo elecciones cuando no hay condiciones. Porque las elecciones existen en los países, se hacen. Para cambiar representantes. Si ustedes miran, en Estados Unidos hubieron problemas en las elecciones. Pero el hombre se fue y hasta el otro fue. Y sigue. ¿Han visto usted el dictador? ¿Han visto a Ortega que nos quiere aflojar el poder? ¿Por qué nosotros podemos permitir eso? Así que gracias a todos los que se conectaron, les agradezco que continuemos firmes. Estamos observando, miren, nosotros que estamos en los Estados Unidos, observemos, observemos. A todos los que están en el exilio, a todos esos chavalos que están en el exilio, observen. Hombre, si aguantaron hasta ahorita, hay que seguir resistiendo. ¿Saben por qué? Porque si no, ¿saben qué es lo que va a pasar? Se va a quedar Ortega otra vez en el poder. Tenemos que estar en esta lucha por convicción. Tenemos que seguir luchando hasta el final. Así que yo les agradezco a todos ustedes que están siempre al día y que pongan sus posiciones. ¿Qué presentes? Bueno, que alguien presente una buena propuesta. El día que un candidato de estos que se están postulando me diga, mira Don Ari, cállate la boca, cállate la boca, mira, yo voy a desarmar los paramilitares. Yo voy a destrabar el ejército, que no hay ejército en Nicaragua, ¿por qué queremos criminales ahí? Bueno, para nada, sin vergüenza, come cuando hay. No, 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 no queremos esa gente, no queremos ejército en Nicaragua. Yo soy uno que voy a proponer esa ley, si aplica en Nicaragua, para que no haya un ejército, porque lo que hay es un grupo de criminales que están acompañando al régimen. Así es de que es muy importante todos esos putos tocarlos. Y recuerden, no quiero violentar ningún derecho de nadie. Simplemente yo les quiero decir a mis hermanos nicaragüenses, si no hay condiciones, no pueden haber elecciones, en ningún momento. No podemos ir a elecciones sin condiciones. Eso sería absurdo, absurdo. Pongan las condiciones y todo el mundo lo apoyamos, no hay problema. Todo el mundo apoyamos. Si hay condiciones, si el pueblo cae en sí, si dice Ortega me voy porque me voy, excelente. Y recuerden que Ortega tiene que entregar todo lo que se ha robado. Porque todo lo que tiene Ortega no es de él. Se lo ha robado al pueblo de Nicaragua. Se le ha robado a los verdaderos dueños de esas propiedades. Todos los terrenos que tienen Esteliz, el departamento de Esteliz, Matagalpa, Ginoteca, Chontales, no digamos. Allá está un montón de gente que trabajan con el régimen y están lavando dinero a los locos. Del régimen, del narcotráfico. Bendiciones a todos. Y ya saben, ánimo, les voy a dar la música forever. Todo el día y toda la noche. Así que pueden pedirme, pueden meterse al chat de la radio. Y vamos a estar complaciendo. Así que bendiciones a todos. Compartan el link de la radio. Y les agradeceré para que vayamos organizando ya la plataforma donde vamos a trabajar. Bendiciones. Y que tengan muy, pero muy buenas tardes.